Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar de la serie semifinal entre el Deportivo Zapriza y el Club Sport Herediano. Su servidor es Steven Oviedo en compañía de Daniel Jiménez. Daniel, esta serie de semifinal tiene en medio la final de la Liga con CACAF que tiene el Deportivo Zapriza contra el Motagua. La pregunta es, ¿tiene equipo el Deportivo Zapriza para afrontar esos tres partidos? Saludos. El saludo de Steven para todos los que nos acompañan, yo creo que sí. Sí tiene equipo, vamos a ver, Walter tiene un once titular que yo creo que es indiscutible, todos lo sabemos, que fue el que jugó contra el Olimpia y el primer partido de la final contra el Motagua y de recambio tiene dos o tres variantes, pero eso es lo que tiene. Yo diría que dos. Yo creo que eso le alcanza para ir al Rosabal Cordero a hacer un esquema defensivo, a que empate el partido o que lo gane por táctica fija o contragolpe, ir con ese mismo once... Eso suena muy fácil. Eso no es tan sencillo, Daniel. No, no, para nada, pero me imagino que eso es lo que pueden estar planeando, ir con ese mismo once, que es el mejor once, ¿verdad?, que tiene el Zapriza, o único, digámoslo, y enfrentar al Motagua. Bueno, dependiendo de cómo haya quedado el partido de ida, obviamente ver qué jugadores tiene disponibles para la vuelta, igual esos partidos son bravos, dejan jugadores golpeados, entonces creo que sí tiene, pero habrá que ver qué es lo que quiere Walter este sábado. Sí, yo creo que el Deportivo Zapriza, Daniel, tiene un once competitivo, ¿verdad?, el once del Zapriza, que ya conocemos que Walter ha establecido en sus partidos importantes, Sí, ya lo va a repasar usted, ese once yo creo que le compite a la Liga, al Herediano, al Motagua, al Olimpia, a cualquiera, ¿verdad?, no tiene ningún problema. El problema del Zapriza es la profundidad de su banca, yo tenía rato de no ver un equipo tan corto del Zapriza, Zapriza, el once es muy bueno y tiene... Pero corto para enfrentar dos torneos. Sí, sí, corto para enfrentar una serie semifinal brava, donde si pierde el jugador, digamos, si Zapriza ya pierde algún futbolista, por X o Y razón, una lesión, una expulsión, y ahí se ven problemas, porque de la banca, David Ramírez, que ya lo va a poder utilizar, podría también considerarlo como titular, Subhander, que creo que lo ha hecho bastante, bastante bien, y en una escala menor, José Rodolfo Alfaro, que creo que es un futbolista de buen nivel, pero ya hay ahí los otros, Daniel, no es para que entren a la cancha, la verdad. Ve a los titulares, Aarón Cruz, una línea de cuatro con... Aarón Cruz, que bueno, es lo que hay, ¿verdad? Yo creo que Aarón ha salvado al Zapriza. Pero también ha tenido errores. Ha tenido errores, los ha sumido, y creo, bueno, va a ser el que va a cerrar, si no se lesiona, ¿verdad? Va a ser el que va a cerrar como estelar, pero desde que llegó Walter, era titular, con Vladimir era el titular, yo creo que, pese a los sub y bajas que ha tenido el arco del Zapriza, Aarón ha sido lo más estable. ¿Línea de cuatro? Línea de cuatro con Justin Salinas por la derecha, Alexander Robinson y Roy Miller por el centro, y por la izquierda, Ricardo Blanco. Yo creo que ahí el problema es la derecha. Sí, porque no puede utilizar a robar. Porque tiene que quitar a Ricardo, por poner a Justin en ese lado. Justin es el labón más débil de toda esa defensa. Después está Michael Barrantes, Marvin Angulo, Johan Venegas, creo que es un medio campo muy competitivo. Como dos extremos, por derecha, Christian Bolaños, que me parece que Bolaños o su hander, cualquiera de los dos lo hace bien. Randa Leal por izquierda, y como hombre en punta, Manfred Dugalde. Entonces nos queda, repasamos, nos queda en banca. David Ramírez, ¿verdad? Que fácilmente puede ser titular, ese no tendría ningún problema. No sé lo de Mariano, cómo está la lesión de Mariano, es un jugador que ha tenido muchos problemas físicos este torneo, entonces no se sabe si va a poder ayudarle al Zapriza en esta fase. Y su hander, que creo que juega bien. Podría estar en la banca, Mariano, el sábado, porque nos decía Marco Herrera, la semana anterior, de que ya estaba con el grupo y que iba a estar disponible para la etapa final. No creo que lo vaya a meter de titular cuando viene de una lesión muscular, ¿verdad? Y no tiene ritmo. Entonces yo creo que va a estar en el banca, o podría perfectamente estar en el banquillo contra el Herediano. Yo creo que sí es complicado, por ejemplo, si el Zapriza, no sé, poniéndose en la cabeza de Walter, si el Zapriza quisiera guardarse alguito para el partido contra el Motagua, con respecto al primer juego de la serie ese final contra el Herediano, ya ahí se le complica. Yo creo que el Zapriza, Daniel, si el Zapriza tiene que jugar con su once, los tres partidos. O por lo menos los primeros dos. No, los tres, Daniel, porque igual en la cueva ya el Herediano ha venido a ganar aquí. No, 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 no hablo de cuidar el resultado, sino porque, vea esto, por ejemplo, llega y va, estamos al menos usted y yo concordando, ¿verdad? Concordamos en que el Zapriza tiene que sacar su mejor once, al menos, al menos, contra el Herediano el sábado y después contra el Motagua el martes. Para mí los tres, el otro también. Después, por ejemplo, si habría que preguntar o ver en ese momento cómo está físicamente Cristian Bolaños, por ejemplo, porque si no puede ingresar su hander de titular. Pero para Barrantes hay un recambio, ¿no hay? No, no hay. Digamos, Barrantes es un jugador que creo que es sumamente importante para el Zapriza, es como la piedra angular del medio campo de Walter, pero ya Michael es un jugador avanzado en edad y no puede jugar todo el rato, digamos, al nivel que uno quisiera. Igual es un muy buen futbolista, pero yo creo que ahí es donde se le complica a Walter no tener alternativas porque si usted saca, por ejemplo, a Barrantes para meter a un jugador como Juan Gabriel Guzmán, se nota la diferencia. Sí, sí. Se nota muchísimo la diferencia. Sí, sí. Estamos de acuerdo, no es lo mismo, por ejemplo, estamos suponiendo, ¿verdad? No es lo mismo que ingrese Juan Gabriel Guzmán a que ingrese, por ejemplo, un José Miguel Cubero. Ah, no sé, son jugadores totalmente distintos. Son el herediano, en esa posición que tiene a Esteban Granados, a Aranda Lazofeifa, o Jelzin Tejeda, o Bolovio. José Mora también. José Mora, cualquiera puede jugar. En el Zapriza no tiene esto. Yo creo que esa es una de las grandes tareas para Víctor Cordero, Daniel, para el próximo torneo, de que el Zapriza no tenga una banca tan poco profunda que no le marque ninguna diferencia. Porque si, el problema es este, para Walter, porque si el once no le camina, ¿con qué lo resuelve? Sí, salva que el once le camina. Sí, normalmente, hay veces que no le ha caminado, ¿verdad? Sí, inestable en cuanto a los resultados, ¿verdad? Pero ahí va, llegó remando hasta este momento de la temporada y veremos cómo le va. Yo creo que Walter, conociéndolo, va a sacar lo mejor de él el sábado y el martes. Verá después cómo están los jugadores para hacer uno que otro ajuste de cara al partido de vuelta contra el herediano en la cueva. Y creo, Steven, que el Zapriza va a apostar por defenderse con el balón en el rosado al cordero y va a hacer un Zapriza más recatado. Vamos a ver qué pasa con el equipo morado para finalizar. Pasa la semifinal y queda campeón o solo una de las dos, Daniel. Pasa todo el Zapriza. Pasa la semifinal y queda campeón de CONCACAF. Campeón de liga CONCACAF queda en el camino contra el club espor herediano, pero todos los detalles de esta semifinal usted lo puede encontrar en la sección de Puro Deporte de Nación.com. Recuerde, si está observando este video en la plataforma de YouTube, puede suscribirse al canal de La Nación. Daniel Jiménez, Steven Oviedo, Nación Deportiva.